El Cardenal Leopoldo Brenes ofreció una santa eucaristía en honor a la sangre de Cristo en la entrada de la capilla de la Catedral de Managua, donde la imagen se encuentra calcinada tras el incendio que se registró el 31 de julio, el cual la Iglesia Católica asegura que fue provocado. El arzobispo de Managua señala que ese acto ha sido como una pesadilla y que demuestra que el demonio anda suelto. Brenes resaltó que en medio de los sucesos la sangre de Cristo continúa en pie, como una muestra de resistencia de que la cruz no se vence con facilidad. Sin duda alguna el demonio anda suelto, decía mi abuelita. El demonio anda suelto y quiere herir a la Iglesia, quiere herir a los obispos, quiere herir a los sacerdotes, quiere herir a nuestra religiosa, quiere herir a nuestros fieles. Pero sin embargo, nada puede el demonio porque Cristo está muy cerca de nosotros. El jerarca ofició la misa con el rostro calcinado de la imagen de la sangre de Cristo. Además, elevó una oración para pedir perdón por los que cometieron el acto sacrílego y reiteró su desconfianza en el informe policial. Nuevamente, Brenes condenó las recientes profanaciones a templos católicos y comparó a la Iglesia con una humilde mujer atormentada por los demonios. Los fanáticos orteguistas iniciaron a arremeter en contra de la Iglesia y sus representantes a través de las redes sociales. Aseguraron que el incendio de la catedral fue un plan maquiavérico ejecutado por parte de los obispos para intentar culpar a los simpatizantes del gobierno. Asimismo, afirman que los jerarcas pretenden continuar con la supuesta quema de templos para señalar a la policía de inoperante, un plan que, según los seguidores de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue ideado en complicidad con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el embajador de los Estados Unidos, Kevin Sullivan. En otro orden, el titular de la empresa privada, José Adán Aguirre, criticó la reforma que impuso el régimen orteguista a la Ley de Migración y Extranjería, con la cual mandó a dolarizar todos los costos de trámites migratorios en Nicaragua. El presidente del COSEP calificó esa acción como otro antecedente peligroso porque se está dolarizando en una sociedad que no está dolarizada. El consumidor, el contribuyente, el ciudadano en general no gana en dólares y aquí se le están ingresando los costos en este tipo de tasa a la ciudadanía en general, remarcó Aguirre, quien denunció que la dictadura viene en una línea de voracidad recaudatoria imparable que afecta la sostenibilidad del país. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda. ¡Gracias!